El Hotel El Dorado Royal a Spa Resort, by Carisma, fue anfitrión una vez más del Jackson Family Wine Culinary Series. Durante una semana completa, cada huésped e invitado tuvo la oportunidad de disfrutar de los mejores vinos de la casa Kendall Jackson. El invitado de este mes fue el chef Ryan Polnow, quien maravilló a los invitados con sus secretos de cocina. Durante esta semana, el winemaker Ted Edwards, representante de la casa vinícola, acompañó a los comensales en esta experiencia gourmet. Es así como concluyó este mes con un éxito impresionante el Jackson Family Wine Culinary Series en el Hotel El Dorado Royal a Spa Resort, by Carisma, con la promesa de sus seguidores para participar el próximo mes de marzo. ¡Gracias!